Tira, tira Juan, cuidao no te fiques por ahí. Ahora déjame, tires, tiradalos al tío. Amón, amón. ¡Hala! Mira, la boca, tanca la boca y no te rigues. ¡Ten que plau! ¡Tanca la boca! Que te tragas todo el papel a la boca. Tira, 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 tira. ¡Es una! ¡Es una! No te fiques, no te fiques de la camisa que la farás gran. ¡Ay, madre, es una camisa! ¡Llevate-ho de la camisa! ¡No te fiques de la camisa! ¡No te fiques de la boca, te plau de papers! ¡Para que siga la masa! ¡Hate grave! ¡Estáos llunos! ¡Ahora de que se arribe! ¡Llevate-ho de la camisa que la farás gran, Dani! ¡Dani! ¡Alçat, alçat, alçat! ¡Alçat! ¡Alçat i te caurá per baix! ¡Alçat i te caurá per baix! ¡Vá! ¡Alçat, alçat! ¡Alçat, alçat! ¡Ahora de que se arribe! ¡Vá! ¡Ahora de que se arribe! ¡Vá! 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 ¡A la mesa del sac! ¡Dani! ¡Sacca la boca! ¡Dani! ¡Va, que si no, no, chiremos! ¡Adri!